Hard Rock Café lanzó el concurso CTT Asunción, que brinda la posibilidad a los paraguayos de diseñar la remera oficial de la empresa internacional. El ganador se llevará mil dólares en efectivo y su diseño estará en los principales artículos de merchandising en la remera oficial, que es uno de los artículos más solicitados por los seguidores cuando visitan cualquier local de Hard Rock Café en el mundo. Esta campaña lo que busca es que diferentes artistas aficionados a lo que es el diseño y el arte, y el público en general, pueda participar de lo que es el diseño de la remera, la CTT, que se conoce a nivel mundial, que es una de las remeras características que tiene Hard Rock Café en el mundo, donde esa remera lo que hace es representar diferentes elementos característicos de la ciudad y del país, y que se pueda eso combinar con lo que es la música, el rock y los diferentes artistas en el mundo, representar todo eso en un diseño que inicialmente vamos a poner una remera y luego en otros artículos de la franquicia que tienen que ver con llaveros, bolsones, abridores, todo tipo de merchandising. Los interesados deberán ingresar al sitio web de la empresa o a través de sus redes sociales, donde el público podrá elegir los diseños finalistas. Se estima que Hard Rock Café en Asunción será inaugurado antes de fin de año.